¿Qué son los efectos más importantes que van a tener los gobiernos urbanos en las próximas décadas? Es fundamentalmente la aplicación de las nuevas tecnologías, cosa que ya se está haciendo, y sobre todo la inteligencia artificial. Esto va a revolucionar completamente la relación entre el ciudadano y las instituciones del gobierno municipal y el modo en el que el ciudadano no solamente se va a comunicar con las instituciones, sino también cómo va a vivir su propia ciudad. La aplicación tanto de las nuevas tecnologías como de la inteligencia artificial en lo que ya se conoce como las smart cities, las ciudades inteligentes, es un cambio que las instituciones tienen que prever, tienen que planificar y tienen que educar al ciudadano. Si no se produce este liderazgo por parte de las instituciones municipales, se va a perder una enorme oportunidad para mejorar no solamente el gobierno urbano, sino la propia ciudad y el nivel de vida de los habitantes de estas ciudades. Exactamente igual que los teléfonos inteligentes no hacen más inteligente al dueño, las smart cities no van a hacer que los ciudadanos sean más inteligentes. Son los ciudadanos los que tienen que liderar también este cambio y tienen que ser una parte proactiva. Las nuevas tecnologías y también la inteligencia artificial aplicada al gobierno municipal y a la seguridad urbana van a cambiar completamente nuestra forma de vivir cotidiano y en el modo en el que gozamos de nuestra ciudad, mejorando extraordinariamente las infraestructuras críticas, mejorando y optimizando los recursos de los bienes públicos. Pero toda esta parte positiva, toda esta cara brillante y en realidad atractiva que tiene la ciudad inteligente, utilizando la denominación de Star Wars, un reverso tenebroso, tiene una parte oscura que no podemos olvidar. Las nuevas tecnologías tienen una capacidad de potencial transformador extraordinaria, pero también tienen una parte que nos puede ayudar a atacar si queremos causar daño. Y en consecuencia, aquellos elementos que quieren aprovechar las circunstancias, que quieren aprovechar este cambio, van a hacerlo. Tenemos que prever cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de utilización fraudulenta y, sobre todo, tenemos que corporalizar, tenemos que materializar el mundo virtual. Cada vez más todos los ciudadanos y también las instituciones vivimos en un mundo virtual que no palpamos, pero que cada vez es más importante para todos. Tenemos que materializarlo, tenemos que controlarlo, tenemos que normalizarlo y, sobre todo, tenemos que vigilarlo. No puede ser el Far West, no puede ser un mundo en el que no hay límites, no hay responsabilidades y, sobre todo, no hay fronteras. Tenemos que determinar que la parte positiva sea lo que realmente más nos potencie y disminuir, en la medida de todo lo posible, la parte negativa de esta utilización de nuevas tecnologías en las ciudades. Para poner algunos ejemplos muy inmediatos, la aplicación de estas nuevas tecnologías va a hacer que los tráficos sean sustancialmente mejores, que la determinación de los servicios sanitarios o los servicios educativos sean mucho más eficientes que lo que son en la actualidad y, de una forma destacada, la vigilancia, la vigilancia, la seguridad en la ciudad va a ser extremadamente más productiva. A través de cámaras, a través de reconocimiento visual, a través de traceración de tanto individuos, vehículos, como también de mercancías, vamos a conseguir que, primero, las posibilidades de actuación de las organizaciones criminales sean mucho más limitadas y también que nuestra diaria convivencia en los espacios públicos sean extremadamente mucho más seguros. En este caso, yo creo que la seguridad va a ser una de las áreas más directamente beneficiadas en la aplicación de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, esto también tiene que ser regular. Hay una correlación directa entre seguridad, privacidad y derechos humanos y derechos civiles y las propias autoridades, tanto urbanas como nacionales, tienen que legislar para dejar las cosas suficientemente claras, tanto para las instituciones como para los ciudadanos. Las ciudades inteligentes están comenzando, estamos traspasando el umbral de una verdadera revolución urbana. Lo que tenemos que hacer es visualizar el objetivo, donde queremos llegar y sacar el mayor rendimiento a estas nuevas tecnologías.